Está claro que el Tennis World Tour para mí, para lo que sirve, es para un objetivo. Un objetivo, por ejemplo, el modo carrera, ya que, bueno, jugando individual a mí al menos me da bastante asquete. Así que vamos a continuar, pues es lo que queréis, con el modo carrera. Sí señor, vamos a continuar aquí con nuestro Pepito Loco, nivel 9 ya, sí señor, tercer vídeo de esta serie. Que por cierto, me está gustando, así que, la verdad, si no, no la subiría. En fin, tenemos aquí, estamos en el calendario, estamos en agosto, vale, y tenemos, es verdad, ya recuerdo, tenemos aquí el torneo de Berlín. Un torneo que sí que voy a hacer corte, seguramente veáis a lo mejor los últimos vídeos del último partido. Porque, obviamente, no vamos a ver todos los partidos completos ni nada, porque si no, pues alargaría la serie un montón, duraría un montonazo. Por cierto, la mayoría de la peña que me sale es negra, tío. Es curioso, cuanto menos. En fin. Qué bien. Qué bien, sí señor, así comenzamos el primer partido, tío. Toma ya, toma ya, sí señor, ahí lo tenemos. El ace, el ace, como que no. Uf, creía que se iba afuera, la verdad. Lo prometo que la dejada creía que se iba afuera. Pero mira, también te digo que hacer una dejada, el otro estando al fondo de la pista, o sea, al fondo de la pista, y hacer una dejada y que llegue. O sea, una dejada que se supone que es buena. Pues, como que no mola, ¿no? Ese ángulo mola, tío. Perfecto. Ese ángulo mola y además las raquetas, pues, están definidas, que eso mola más todavía. Vamos. Ahí está, sí señor. Vamos. Buah, puntaco ganador, ¿eh? Para cerrar el partidito, sí señor. Cuesta, ¿eh? Cuesta. A ver si para terminar hacemos un ace. Pero bueno, con esto me conformo. La verdad, me conformo. Pues nada, ganador del partido final de esta competición en Berlín. Si no me equivoco. Ahí tenemos 525 más otros 525. Genial, sí señor. Berlín, sí. Y bueno, subimos otro puntito más de nivel. Hola, chaval. Lo que yo quería. Un pantalón. Unas carzonas, sí señor. Es lo que quería. Por eso me puse a jugar a este juego. Vale, el caso es que tenemos el siguiente calendario. Todavía estamos en agosto. Digo, en agosto. Y tenemos el de las 3 estrellas. Que por supuesto no podemos. Pero ya podemos jugar el de Roma. ¿Por qué he jugado el de Berlín pudiendo jugar más tarde el de Roma? Pues muy simple. Porque quiero jugar el de Río de Janeiro. Que son 3 estrellas. Y que es un puesto requerido de 60. Así que de momento nosotros estamos en el ranking 77. Lo cual es un poco lamentable. Pero lo importante es que si subimos. Es que no vamos a llegar ni de coña a ese partido. Porque serían 17 puntos. Y no sé cuánto da el de 12 estrellas. No sé si dan también los mismos puntos que el de una. O dan muchos más. Yo espero que den muchos más, lógicamente. Pero no lo sé. En fin, para ello tenemos que ir a Roma. Que ya sabéis que mi máster mil favoritos es en Roma. Y vale, tenemos aquí para mejorar volea y cacota. O sea, cacota grande. Ya lo probamos la otra vez. Así que no lo vamos a volver a probar. No vamos a volver a perder el tiempo. Así que a dormir. Tocarnos un poquito los huevetes. Que siempre está bien. Así que perfecto. ¡Septiembre! Muy bien. Pues tenemos aquí el Open de Roma. 16 participantes. O sea, la misma competición. Los mismos encuentros. 4. Y tiebreak a 7 puntos. ¡Madre mía! Va a ser más rapiduti este partidito. Sí señor, me gusta. Y luego tenemos aquí más exhibición. Que lo va a hacer, ya sabéis. El Tato. Fijaos que de agotamiento es cero. Lo cual no sé por qué. Porque fijaos que el viaje es largo, ¿no? Y aquí también. O sea, ¿aquí qué es? ¿En Dubái o...? Sí, tiene que ser en Dubái. ¿Dónde? ¿Dónde lo pone...? Ah, bueno. Ahí. Exhibición Dubái. Madre mía. Así es que el otro día estuve mirando dónde estaba Dubái. Porque no lo recordaba. Y madre mía Dubái, chaval. Me cago en Panini. La locura que están haciendo. En fin, no me enrollo más. Vamos con el Open. Y vamos a ello. Vamos a ver el cuadro de todas formas. Donde estamos. En la parte inferior izquierda. Y vamos con ello. Son 7 puntos. Un tiebreak normal de toda la vida. Así que... Perfecto. Vamos a por ello. A ver si conseguimos ganar. De momento es lo que toca. Son partidos así. Torneos, mejor dicho, de 2 estrellas. Y que bueno. De momento, ojo. 2 estrellas, pero el nivel es igual. Por cierto, soy imbécil. Sí, Pablo, lo eres. Sí, ya. Me lo estoy diciendo a mí mismo. Soy imbécil porque no... O sea, he subido de nivel. Pero no he mejorado al personaje. Lo cual, pues eso. Soy imbécil. En fin. Da igual. Intentaremos ganar el torneo de esta forma. A ver si lo conseguimos. Ojalá. Ojalá. Porque si lo conseguimos. Significará que a lo mejor tenemos que jugar un torneo más para... Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Un torneo más. ¿Cómo? ¿15-0? ¿Cómo que 15? Ah, que va en... ¿Cómo? ¿Cuántos juegos son? Vale, vale, vale. Da igual. Está bien. A ver si le rompemos. A ver si puedo hacer... Me encantaría hacer un maldito ace. Es que ahí tenía la oportunidad de haber hecho un ace, tío. Porque he sacado estupendamente... El mamón. El mamón. Que ha pillado todo. Vale. Bien. Bien. Vamos. 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 Y vamos. Sí, señor. Eso no era una dejada, pero bueno. O sea, era una dejada, pero no ha sido una dejada al final. Ojo. Lo tenemos. Lo tenemos. Y... Toma. Para tu casa. Que me habías asustado. Vale. Final. Bien. Duración 7 minutos. Un poquito más largo porque son... Bueno, son más... Son más puntos o no son más puntos. Sí, ¿no? Se supone que son más puntos. Porque son... Tres juegos ya son... Eh... 12 puntos. Así que... Bueno, tenemos a uno que es nivel 10. Así que eso está bien, ¿no? Nos costará menos. No lo sé. Lo sé. Pero vamos a por él. No, 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 no. No me lo creo, tío. Pues vale. He perdido el primero. Muy bien. Bueno. Aún así, sí. De todas formas, ganamos el primer... El primer partido se supone que ganar unos cuantos puntos. Así que dentro que cabe... Si pierdo el partido... Menos mal. Si pierdo el partido, pues bueno. Algo de avanzado, ¿no? Siempre se puede llegar a la final. Si no... Yo qué sé. Díselo a cualquiera, vamos. Esta vez no me has pillado el paralelo. Esta vez no me ha pillado el paralelo. Así que bien. Vamos ahí. No hay... No hay punto ganadores realmente en paralelo, tío. No. Ya está. Pues muy bien. Eso. Tira la raqueta. El otro se ríe y se escojona. Se va a cagar. 2-0. ¿Pero remontaremos esto? Ah. No lo sé. Para eso habrá que sacar... Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Pero da igual. Porque... Es que como pilla todas... Pues prácticamente... Ganar un punto... Pues cuesta muchísimo. Muchísimo. Ya me han subido la red otra vez, tío. No paran de vacilarme. Toma. Pilla esa, crack. Pilla esa. No corres tanto, ¿no? ¿Eh? Blanquito de mierda. Si fueras negro... La hubiese pillado. Mira los anteriores. Cómo la pillaban. Se me ha enfado y se... Bien. Tenía miedo de fallar el saque, ¿eh, gente? Vale, fuera, fuera. Vámonos. La remontada empieza aquí. La remontada empieza... Venga. Es que es una puta mierda, colega. Menos mal... Menos mal que el juego este es súper... Simple. Porque si no... En otro juego eso yo no lo pillaba. Bien visto, bien visto. Ha sido fuera. Fuera clara. Esta también ha sido fuera. ¡Vamos! Vámonos. Sí, sí. Tú dame puntos. A lo mejor me está vacilando para luego ganarme... El tercero o algo, tío. Aunque, por cierto... Imagino que habrá diferencia de dos. Con lo cual... Con lo cual tenemos que ganar... Madre mía. Tenemos que ganar... Tres juegos más, tú. Bien, 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 bien. De momento un 30-nada... Está estupendo. Aunque no sé si me remontó antes, ¿eh? Pero bueno. Con el 30-nada. Bien, bien, bien. Me estás ayudando. Está la tensión. La tensión. Está viendo que, obviamente, como me gane, va a perder las piernas. Y está acojonado. Está acojonado. Normal. Yo también lo estaría en su lugar. Ahí está. Sí, señor. O a lo mejor, como ha dicho alguno, algún suscriptor, que ahora mismo no me acuerdo el nombre. No sé si era Pablo u otro. La IA, o la máquina, hace que pierdas en algunos puntos, por ejemplo, en la final, y la tires más fuera, cuando no debería ser así, por lo general. Y a lo mejor ahora, la máquina quiere que gane, y por eso el otro está fallando más, o no llega a por las bolas como llegaba. Una teoría que, cuanto menos es curiosa, y en cuanto menos me voy a callar, porque no quiero que me gane el saque. Así que, por favor, compórtate. Mira que le abro el ángulo y todo el rollo, pero, ¿qué va? Bien, 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 bien. Ahí, ¿lo ves? ¿Habéis visto ese pasito lateral que ha hecho? No tiene mucho sentido que lo haya hecho, ¿no? O igual sí, igual lo estamos engañando un poco. ¿Estamos consiguiendo engañar a la máquina? Bien, fuera. Está fallando mucho, eso está claro, ¿eh? De un momento a otro ha empezado a fallar, y luego me ha remontado algunas cosas que... Que igual no es tan lógico. Nada, si es que él lo pilla el... ¡Eh! Vamos a ver, vamos a ver, vamos. ¿Por qué no le das? Van 30 iguales. ¿Por qué no le das? Joder. Le apunta la cabeza, tío, he fallado. Lo siento. Venga, va. Todo agresivo, ¿eh? Me pongo, chaval. Puta mierda. Vamos. Vamos. Ya está, ya está. Me cago en todo. Joder, qué pesado eres. Lo sabía que se me quedaba en la red. Au. Lo sabía que se me quedaba en la red. Pero, culpa mía, ¿habéis visto que bien ha corrido hacia el paralelo? Qué buena, qué buena, qué buena. Pilla esta. Crack. Polín, chaval, lo que ha costado. La tensión, la tensión. Sobre todo la tensión, tío. Quiero ganar. En algunos juegos, como el top spin, quiero ganar porque, joder, quiero ganar, ¿no? En este, quiero ganar para no volver a repetir más partidos. Mira, ya está. Muy bien, muy bien. Me ha movido muy bien. Me ha sacado ahí al pasillo. Y... Eso es lo peor, ¿eh? Los golpes que están forzados son los golpes que mejor puntería tienes. Tronco. En cambio, este, por ejemplo, que estaba mucho mejor, la puntería ha sido más desastrosa. Menos mal que no se me ha ido fuera, tío. Bien. Hemos conseguido el error. Porque llega un poquito tarde el colegui. Así que bien. No, tío, está durando esto mucho. Once minutos, joder. Mira que quiero hacer los vídeos más cortos, ¿eh? Pero... No me deja. Bien. No. Perfecto. ¡Uf! Ventaja. Seguimos, seguimos. Seguimos. Gapa a tu casa ya, campeón. Vale, y ahí apunto mal. Vamos. ¿Qué mamón? Corre, 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 corre. Tío, corre. Que tienes el poder. Y da igual un saque fuerte. Aunque esa sí es buenísima. Bien. Bien apuntado, tío. Perfecto, joder. Vámonos. Sí, señor. Alégrate mucho. Mucho. Bueno, ya vemos que se alegran mucho, mucho. Madre mía. Qué alegre. Vale, 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 vale. Más calma en el saque. No hay que hacer... No hay que hacerle dejar ace fáciles. Bueno, fáciles no ninguno. Vamos, joder. Sí, señor. El 15 lo tengo ya. Remontada épica, ¿eh? Aquí Pepito el loco. Madre mía, chaval. Está zumbaisi. Y no se olvida. No se olvida de la que le cantó fuera la chica esa de la derecha. No se olvida. No pasa nada. Vale, igual el saque de ventaja lo vamos a intentar devolver a su revés, ¿vale? En vez de a la derecha. Creo yo. Porque ya me lo ha hecho varias veces. Pero vamos a ver. Es que, es que, claro. Tenía que haber hecho un globo. Ya está. Tenía que haber hecho un globo. Pero bueno. No pasa nada. Esto se gana. Encima ya. Luego encima un tiebreak. No, por favor. Tú, ¿qué pasa? Eres el novio de la otra, ¿no? Estáis compinchados, ¿no? Ya os veo. Compinchados. Voy a reventar la cabeza a los dos. Ni de coña. Es que ni de coña. Si consigo abrirlo un poquito, como ahora. Perfecto, tío. Cuesta, cuesta los puntos. Es que hay que... Hay que hacerlo lentito, tío. Y yo, mira. Mira. ¿Por qué el muñeco se me ha ido solo para atrás? Tío. No mola. Es que no mola. Es que esas cosas son... Muy odiosas. Muy odiosas. Yo, vamos. Si estuviera probando el juego este por primera vez, ahora mismo estaría, vamos, echando espuma por la boca, tío. Menos mal. Es que ya no. El juego este me está sirviendo para ser mejor, en verdad. Para no enfadarme tanto. Soy tonto. Soy tonto. Soy tonto. Uno igual. Venga, va. Vale. No te voy a decir que no. Si es que me cago en tu... Mira, entre que el juego... Tío, tío. Si es que es injusto. Ese punto no lo perdía. Si quieres, lo perdía después de tres raquetazos más. Pero ahí no, tío. Le daba perfectamente. Joder. Tío, es que de... Venga, pa' tu casa. Como sepa dónde está, vamos, le prendo fuego. ¡Vamos! Señor, mira, qué bonito. Vamos a ver la repe para calmarnos un poco. Venga, tres, dos. Yo lo que digo, yo creo que el juego se pone más difícil en algunos momentos y más fácil en otros. Creo. Es que da toda la sensación. Bien. ¿Lo ves? Eso en cualquier otro momento, el Nota ya habría corrido hasta allí hace tiempo. Bien. Bien. Joder, cuando el muñeco se imanta... Imanta, como yo digo. Imanta bien hacia la pelota. Está estupendo. Por cierto, podemos hacer una cosa. Y es... Quitar el tema de... Bueno, da igual. No lo veo. No pasa nada. Quería cambiar el tema de las animaciones, que no salieran. Pero no las veo. Sí, sí. Sube, crack. No, no, no me jodas. Toma, tonto. Que aprendí un poquito. No cometo tantos errores. Excepto en los ace. Ahí sí. Ahí sigo cometiendo el mismo error. Pero bueno, es que es complicado. Venga. Quería crear el punto ganador, pero no. Ahora sí. Ha costado, tío. Ha costado. No he visto ni la... Bueno, no ha pasado tan rápido. Estaba harto. Que no he visto nada. Pero bueno. Mira que los vídeos quiero que duren, no sé, 40 minutos de máximo y todo el rollo. Pero es que me cago en panini, tío. Si es que ha sido una locura. Ya que lo llamamos así. Pero bueno. Vamos a continuar. Espero que este sea mucho más fácil y haga un corte o algo. Porque me cago en panini, tío. No sé. Quizás los partidos que me cuesten mucho, pues los dejo. O no. Ya veré. De momento. No creo que... Que veáis ningún partido más entero. Como este que habéis visto. De... De dos estrellas. Cuando ya sean los torneos de tres estrellas. Si lo veréis más o menos completito. Y con cortes y demás. Pero... Vamos, como lo que pasa ya con una estrella. Que si empiezo a jugar una estrella. Prácticamente no vais a ver el partido. Ya ni siquiera vais a ver bien el partido de... O sea, completo me refiero. El partido de... Joder. El partido de la final. Venga, sube. Ya está, ¿no? Bien. Vale. ¡Eh! ¿Qué, qué capa? ¿Qué ha pasado? Que se ha quedado... Se ha quedado sin dar... Bueno, vale. Ha sido un buen globo. Digamos que ha sido un buen globo. Y ya está. Digamos que ha sido un buen globo. Pero por favor... Y yo, de verdad. Esa tía me tiene manía. Además es la misma. Es la misma. Me he quedado con su cara. Que es la misma. Joder. Mete dos puntos. Dos nodos. Ahora tengo que meter tres. Joder. La chiquilla esa me tiene una manía. Que flipas, ¿eh? Le he dado mal. No hay más explicación ahí. Paquete. ¿Qué cojones? Que se llama Paquete. No me lo creo, tío. El juego es un mamón. Voy a perder contra Paquete. Voy a perder contra Paquete, gente. No puede ser eso, tío. No puede ser eso. Contra Paquete, tío. Se llama. Es que el juego es un mamón. Venga, venga, venga. Dale ya, cojones. ¿A qué esperas? Madre mía, ¿dónde ha metido la pelota, chaval? De espalda y todo el rollo. Venga, treinta nada. Hemos salvado un punto bastante importante. No, Pablo, no. Otra vez esas cosas no. Venga, va. No pasa nada. Por la anterior. Joder, vaya... Vaya mierda. Pero bueno. La he echado fuera, al menos. Y yo, de verdad, si es que el muñeco va fatal. Y las sombras son también lamentables, pero bueno. Menos mal que no me las has cantado fuera, asquerosa. Menos mal. No, no. Me cago en todo. Si es que no soy manta la bola, tío. No soy manta. A veces sí, a veces no. Y se ríe el nota este, chaval. Y se ríe. Paquete se ríe de mí, chaval. Menos mal que no han metido esa. Te hubiese felicita, la verdad. Pero también me habría cagado en tu prima. Vale. Bien, bien. Lo ves? Esta chica me cae mejor la que está aquí. No la otra. Ah, no. Es la misma, ¿no? Es verdad que no hemos cambiado de... Vale, bien, bien. Perdón, no lo de anterior. Bien, bien, bien. Vamos, Patu Kelly. Genial. Sí, señor. Uno iguales. Me cago en todo. Vamos a ver si ganamos los otros dos. Y a tomar por cul ya. Y a por la final. A por la final. A por la... Final. No me jorobes. Hazlo como tú sabes, tío. Bien, bien, fuera. Algún día haré un ace. Será un fallo del juego seguramente. Pero eso. Me encantaría que... Hacer un ace. Y un contrapié también estaría súper bien. Pero no existe. Excepto los propios, claro. A mí sí me pueden hacer un contrapié. Nada, fuera. Muy bien. Muy bien. 30 nada. Que no me... Que no me gane ahora, ¿eh? No sé ese golpe. Vale, vale, vale. Me conformo. Venga, Patu. Bien. Bueno, ese golpe ha sido un tanto extraño. Como que lo ha cortado muchísimo. Pero vale, ok. Todo vale en este juego. Todo vale. Mientras gané yo, claro. Vale, tío. Esas cosas, ¿por qué? ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Que sí le da... O sea... Es que hay veces que pierde el puto contacto, tío. Porque se me dice... Bueno, vale. Es que yo que sé. No llegabas o algo. Pero, tío. Es que hay... Es que pierde el contacto, tronco. Pierde el contacto del imán. Como yo le digo. Bien. Joder, bien. En eso... En esas veces tengo bastante... Miedo, tío. Porque digo... Espérate que se me puede ir del fondo o lo que sea. Pero... Intenta apuntar bien. Y ha salido. No, no, no. Muy mal, Pablo. ¿Lo ves? Lo ve. Aquí ha sido culpa mía. No pasa nada. De verdad, tío. Fold. ¿De verdad ha sido Fold esa? O sea... De verdad... Es que... A ver, me estáis despistando, tío. Me estáis despistando. Me estáis despistando una barbaridad. Porque eso Fold... No ha sido, tío. ¡Fold otra vez! Pero que... Estamos flipando lo que pasa. Si escucháis un boli o algo es porque estoy apuntando las veces que ha sido Fold y no ha sido Fold ni de coña, tío. ¿Eso qué ha sido? Le da con el globo, la verdad. Pero mira, que yo he encantado. O sea, yo he encantado que aquí haya fallado el juego porque yo le he dado a hacer un globo. ¿Me ha hecho esa animación? Pues mira, estupendo. 15-30. A ver si remontamos a Paquetoide. Y no nos dejamos ningún Ace más, por favor. Lo que hace el miedo, tío. No, no. Eso. Buen chico, buen chico. Que no ha llegado. Blanquito, ¿qué? Por cierto. Fold otra vez, vale. Esa, bueno. Pero ha habido una que ni de coña era afuera. Menos mal. Fuera, fuera. Menos mal, tío. Parecía... ...que no le iba a dar el muñeco. Estaba preparado, sí señor. Menos mal, menos mal, ¿eh? Que me lo comía. Ha tirado la raqueta, ¿eh? Se ha escuchado, se ha escuchado. Se ha escuchado por la izquierda. Bueno, ahí tenemos duración del partido. Nueve minutitos. No he perdido contra Paquete. Hemos remontado otra vez. Bueno, remontado. O iban uno a uno. No, no lo sé. En fin. El caso es que hemos ganado nivel 3, ¿eh? El tío este, ¿quién es? Jorge Andersen. Pues muy bien. Y más cartitas de mierda. Perfecto. Pues tenemos la final, gente. Y la vamos a hacer ya. Sé que el vídeo... Bueno, yo estoy grabando y llevo ya una hora y ocho minutos. Pero... No pasa nada. Habrá cortes. Aunque no va a haber muchos, creo. Pero... En fin. No creo que deje el partido a 40... O sea, el vídeo a 40 minutos. Ni de coña. Pero espero al menos no llegar a la hora. Aunque yo creo que sí que voy a llegar a la hora. Porque este partido igual se larga. Venga. Vamos a ganar. Prima. ¿Quién ha levantado la red? Ya estamos. Esa red estaba más baja. Bien, bien, bien. Así me gusta. Que falles todas. En el momento le estoy insistiendo. Siempre aún en diagonal. Porque el paralelo no se me suele dar muy bien. A él se le da mejor. Venga, ya está. ¡Echito! Uy, ahí ha habido como una ralentización, ¿no? En la bola. A mí me ha dado la sensación de que sí. Pero bueno. No pasa nada. Tampoco afecta mucho eso. Vale. Está subiendo el mamón. No. Es que lo sabía que me la iba a... Lo sabía. Sabía que tenía que hacer un globo. Pero digo, venga. A ver si apunto bien a la esquina. No la debería coger. Pero entre que no he apuntado bien. Y que las dudas no han apoyado. Pues es lo que hay. Pero bueno. Y yo de verdad, tronco. No pasa nada. Él ha ganado dos. Ahora gano yo dos. Y todos tranquilos. Mira, vamos a ver. Si le he dado una vez. ¿Por qué ha salido fuerte? Tío, de verdad. ¿Qué coño? El juego me lo tiene que... Ahí está, ¿lo ves? Sabía que el juego me lo iba... Me iba a dar ese punto porque era injusto. Lo sabía. Venga, ya está. Ya está, lo ves. Se queda como paradito. Él nota fuera de... O sea, en el pasillo. Lo cual es muy raro. Y lo cual me hace suponer que eso, que la máquina... Eh, ha sido buena. Ha sido adentro. La ha cantado, la ha cantado. Buena, compañero. Yo te doy los 10 eurillos. Vale, bien, bien, bien. Mira, he tenido suerte. He tenido suerte de no dar un liftado y hacer un cortado. Porque ese golpe que acabáis de ver era un liftado. Y este era plano. Vale. Tres minutillos. Vamos a ello. Vale. Dos juegos más. Y victoria, tío. Y victoria. A no ser que la final tenga una condición especial y sean 6 juegos. ¿Te imaginas? Y yo, de verdad. Los torneos que sean a 3... O sea, de 3 estrellas o de 4. ¿Qué pasa? ¿Qué van a ser? ¿Un set entero? Tío, pues... Me da bastante miedo. La verdad. Qué lástima. ¿Lo veis? Por eso no me las quiero jugar, tío. Porque se me van fuera. Pero venga, va. No pasa nada. Bien. Eso lo he hecho muy bien, tío. He puesto una cortita de resto. Le he acercado un pelín. Le he metido un pelín en pista. Y luego le he hecho un... Un liftado. Profundo. Y eso le ha molestado mucho, tío. Y ahora ya... Otro que le molesta. Y puede hacer un golpe un poquito más potente. Joder, esa es una mierda, tío. Perfecto. Venga, va, va, va. Bien. Gracias por pillarlo. Me cago en tu prima. Vale. Buena parada. Red. Mira. Me cago en todo juego. O sea, es que estas cosas son... O sea, que me he igualado, tío. Por eso. Por esa mierda me he igualado, tío. De verdad. O sea... Es que no sé, tío. Me lo tienes que... Puto, puto, llega. Y yo, me tienes que recompensar el juego. Me tienes que hacer ganar este juego. No me toques los huevos. Me tienes que hacer recompensar. Me lo tienes, me lo tienes, me lo tienes, me lo tienes, y me cago en tu prima, juego de mierda. Y yo, de verdad. Y yo, de verdad, de pronto, placa. Tres puntos seguidos, así, por la cara. Aquí yo los cojones. Los cojones, tronco, tío. Mira ahí cómo se queda parado. Claro, ahora el juego me está diciendo... No sé, tío. Ya estoy empezando a tener teorías muy raras. Pero que creo que pueden ser perfectamente ciertas, tío. Que la IA se base... Yo qué sé. En ti mismo. ¿En cuándo quiere que ganes un punto o cuándo quiere perder un punto? Porque vamos. Hombre, estaba claro. Lo que pasa es que si tienes un retraso, amiga, pues... Pero también te digo que... Joder. Ahí me la he jugado un poquito con el saque. Corre. Qué bien. Venga, venga. No, no, si llegará. El tonto nabo este. Revienta ya, revienta. Pero que... Otra vez a volver a empezar. Menos mal que la ha fallado, tío. Mi pregunta es... Si el nota... Yo le hubiese puesto que mide dos metros. Vale, que igual debería haber hecho eso. No sé por qué el muñeco se me ha movido como solo a la izquierda antes. Bien. Tu casa. Tonto. Joder, que trabajito, tío. Joder, que trabajito, tío. YouTube luego me preguntará si este vídeo es creado para niños. Y yo le diré, pues, va a ser que no, compañero. Y luego le diré... Haré un espacio y le diré... Está creado para tu puta madre, YouTube. Para tu puta madre, joder. Que no me dejas tranquilo. Que es que han cambiado unas cosas en YouTube, tío. Y son más molestas. Pero bueno. Vale, vale. Lo tengo. No, no, no. No lo tengo. No lo tengo. No lo tengo, tío. Creía que me iba a hacer un cruzado. Estaba preparado para ellos, pero no. El no está chino, chaval. Y ve bien. La que ve bien es la chica esta. Sí, señor. Encantado. Bien, bien, bien. Se ha puesto nervioso, ¿eh? ¿No lo habías visto venir o qué? Vale, vale. Lo ves, se ha puesto nervioso. Mira, out, out tu hermana. Sí que es una out para la humanidad. Cojones. Porque no puede ser más fea tu hermana. Venga, 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 va. Vamos. Es que le haría una dejada. Pero ¿para qué le voy a hacer una dejada así? Lo único que voy a hacer es que me meta un sambombazo que lo voy a flipar. Mira, tu prima también. Ah, tú eres la hermana de la otra. Ahora lo entiendo todo. Ando. Ando se llama el chino. Venga, Ana. Su prima es el chino. No se lo cree nadie. Ese llameando. El japonés, que diga. Pero bueno, son todos iguales, ¿no? Madre mía, me estoy pasando un poco, ¿no? Si es que realmente no sé qué hacer para ganar. Gano más. Aquí en el centro. ¿Sabes? O sea, cuando no debería ganar, que es cuando estoy en el centro y todo el rollo, ¿lo ves? O sea, cuando estoy mal. Venga. Ando, anda para allá. Ya. Tira para tu casa. Madre mía. Casi. Estaba por pedir ojo de halcón. Lo que pasa es que como no tiene el juego este, pues... Bien. Esos golpes, ¿lo ves? Molan mucho. Y lo bueno es que va automático, prácticamente. Así que guay. Facilita mucho, ¿eh? En el tema del... De la derecha invertida. Es que facilita mucho. Facilita mucho. Lo importante ahora es que el siguiente juego no me lo gane. Eso es lo importante. Lo que hace el miedo, gente. Vale, vale, vale. Muy cortita esa. Venga, dale ya. Dale ya. Dale ya. Aquí está esperando. ¿Qué mierda es eso? Creía que le iba a dar la bola a él, tío. Y iba a contar el punto. Venga, ya está. Lo ves. Esas cortadas... Esas cortadas son las mejores, tío. Cuando no llegas bien, haces un pedazo de punto. Son las mejores, tío. En verdad, la técnica para ganar a esto es estar mal posicionado siempre. Así es como ganas. Ese es el truco. No me la tenía que haber jugado. No me la tenía que haber jugado. Madre mía. Se ha quedado pegada en la red. Vámonos. Vamos allá, tío. A ver, la final se supone que ya no puedo perderla, tío. Que como mucho tiebreak... A ver, perderla puedo perder luego. ¡Corre, puto, corre! Eso, bien, bien, bien. ¿Ves que el globo? El globo salva la vida. El globo salva la vida. Venga, corre, puto. ¿A dónde iba? ¿A por un bollica o qué? ¿Eh? A un dorayaki, ¿no? Mejor. Bueno, primer... Uno de los primeros globos que no han pillado el juego. Tranquilito, ¿eh? Tranquilito. Tranquilito. Tranquilito, cojones. Madre mía. Mierda, ya me ha hecho a mí el globo de los cojones. Tronco. Es que ni de coña, tío. Vale, vale, vale. No ha sido fuera. No levantéis la voz mucho. Que no lo ha visto la otra. Madre mía, ¿eh? Vaya precisión. ¿Qué? Vamos a ver. ¿Quién ha puesto ahí la piedra? Ah, que no hay ninguna piedra que se ha tropezado solo en un suelo firme. En un suelo firme. Ah, pero que la ha dado con la caña. Por eso ha sido tan buen el punto. Ahora lo entiendo. Y aquí también la he dado con la caña. Y aquí me he tropezado con un plátano. ¿Con qué ha sido? Si el suelo es firme, puto simio. Madre mía, estoy... Tengo que ganar tres puntos más. Así que venga. Céntrate. Bien, bien. ¿Lo ves? Si me centro, gano. Me voy a centrar otra vez. Vamos. Bien, bien. ¿Lo ves? Centrándome, gano. O eso el juego me quiere dar partido. Y por eso está fallando ahora todos. O a lo mejor va por tiempos. A lo mejor en un minuto. O sea, cuando pasan cinco minutos, el juego se pone más complicado. ¿No? Eso sería más fácil de hacer. Bien. No, que mamón eres. Joder. Ya está bien, ¿no? ¿Qué mamón eres? No, si es que va a ser que falle yo. ¿Qué mamón, tío? ¿Qué mamón? ¿Qué ha llegado el chino, chaval? Los chinos corren tanto, pero si no tenéis ni una medalla en los Juegos Olímpicos. Creo. O tenéis muy pocas. Los chinos no corren. Si los chinos no sabéis hacer otra cosa que multiplicaciones y esas cosas. Ni jugar al tenis, ¿sabéis? ¡Qué falso! Madre mía, ¿eh? Si alguien es chino, que no se ofenda, ¿vale? Estoy de coña. ¡Ay, señor! ¿Lo ves? Tienes tres puntos que te lo regala la máquina y luego tienes tres puntos que te revienta. ¡Pues toma! No me voy a dejar esclavizar por la máquina ni por nadie más. Ya tuve bastante en Estados Unidos. Vamos allá. O sea, no te la he esperado. Mierda, tío. ¿Dónde la colocas, colega? ¡Corre, corre, puto! Ahí, ahí. Bien, bien, bien. Bien corrido. No, pero es que lo sabía. Es que no, no va. No va. Es que no va el puto. No va, chaval. No va, hijo. Es que es una estafa. Es que es... Trabajarse un punto, tío. ¿Para qué? Para que luego potoma. A la mierda todo. ¡A la mierda todo! Ahí está. Sí, señor. No me lo creo, tío. Esa qué mierda es. Vale, vale, vale. Culpa mía. Culpa mía. Tenía que haber jugado cruzado. Que no se suele fallar nunca. Los paralelos esos. De revés. Cago en todo. Cago en todo. Vale, pues tiebreak, gente. Llegamos a tiebreak. Estamos viendo todo en el partido. Estamos viendo un ganar 3-0 fácil. Ganar 3-1 o 3-2. Lo que haya sido. 3-2 no puede ser, ¿no? 3-1. O 4-2. No sé. Estamos viendo cosas, ¿vale? Estamos viendo... Todo en este juego. En este torneo lo estamos viendo. Todas las posibilidades que podía pasar. Menos las de perder. La estamos viendo todas. Que si remontada épica. Que si me cago en el primo de japonés este. Venga, 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 tío. A ver, si me dejas ganar... Te compro 100 dorayakis, colega. Y además... Yo conozco a Doraemon, tío. ¿Te lo podría presentar? Bien. Así me gusta. Que corras poquito. Tío, chaval. Así cortadito. No, no, no. Fuera. Hombre, por favor. El ando este. De los cojones. Tenis. A ver si te dejo en un 7-0. Pringao. A ver si te humillo. ¿Eh? Tanto tenis, tanto tenis. Que no servís para el tenis. En todo caso, para el tenis de mesa. Este es para el ping-pong ya, anda. Te he olido. Ese cruzado, amigo. Pero bueno, el paralelo ya me lo he comido, ¿vale? O sea, ya me relajo, ¿vale? Ya me... A ver, tranquilito que vas a cero. A uno. A uno, ¿vale? 5-1. Así que no te flipes. Novita. No te flipes. Coño, ha sido eso cuando le he dado al liftado. Ah, que ha... Eh, eh. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué ha sido fuera? ¿Qué ha sido fuera, tío? ¿Qué ha sido fuera? ¿Quién ha sido? Ah, la tía esa. Esa era la que le correspondía. El juego ha cruzado por miedo, tío. La tía esa. Esa es la hermana de la otra hermana. Me cago en su prima. No sé si tiene prima. Imagino que sí. Y yo de verdad, tío. Que no la ha cantado fuera. Qué estafa. A mí me cuenta... Pero qué estafa. Menos mal. Qué estafa, colega. Suprima. Venga, venga, venga. ¿Con qué le has dado? Eso, eso. Cabreate, tonto. Nabo. Hemos ganado. Sí, señor. Cuatro o tres. He intentado ver la repetición, pero el juego pasa de ver la repetición. Mira, mira. La trampa. La trampa que la da con todo el marco de la raqueta, tío. Y ha hecho un puntazo. Pepito el loco contra Yuki Ando. Pues ahora ya vete para tu casa, chaval, andando o en avión. Me da igual cómo te vayas. Pero para tu casa. 1050. Y vencedor encima, otro 1050. Pues muy bien. Vencedor del torneo, además. Pues otro 1050. Muy bien, la verdad. Muy bien. Lo que quería, unas zapatillas. Si no he llegado a jugar este torneo, no consigo esas zapatillas que tanto quería. A medio camino, gente. Estoy a medio camino. Ojalá esté a medio camino. Porque como esté al principio y me quede más... No sé yo si terminaré la serie, ¿eh? Cuando empiece a ver que me aburre o lo que sea. De momento no me aburre. De momento me lo estoy pasando bien, ¿eh? Así que... Seguiré, seguiré con ella. Vale, tenemos una pista en Roma. Que jugaremos en el próximo capítulo. ¿Tendremos que descansar un poquito? No, yo creo que no. Pero sí que tenemos que hacer una cosa importante. Que es la siguiente. Descansar y sobre todo ponernos los puntitos. Que tenemos 5. Vamos a mejorar el tema del ataque. No hay precisión. Hay control en todo caso, ¿no? Vale, pues el control que es la defensa. Pero sí, vamos a mejorarlo también. ¿Qué cojones? Pues ahí está. Vale, pues ya lo tenemos. Lo otro. Bonificación de 5. Para la estadística de potencia. Bueno, pues realmente me viene bien, ¿no? Golpes más potentes son pelotas que van más rápido. Con lo cual, mayor distancia recorrida en menos tiempo. Así que realmente me interesa todo esto. Y es un más 5 de punto, ¿no? Se supone que sería bueno. Vale. Por otra parte tenemos aquí otro que es nuevo. Especialista en break. Ojo. Bonificación de un 3% de potencia. Ah, mira. Lo que os comentaba yo de que yo creo que la máquina algunas veces juega mejor, otras veces peor. A lo mejor es por el tema de las cartas, ¿eh? A lo mejor ahí es donde se nota realmente el tema de las cartas y hace que si yo tengo una tarjeta, por ejemplo, de especialista en break, cuando tenga la oportunidad de hacer un break, como que la máquina juegue peor. O yo juegue sin fallar o falle menos. No sé. A lo mejor hace eso, ¿no? Puede ser, gente. En fin. Especialista en break. Bonificación de un 3% de potencia, pero la precisión disminuye un 5%. Pues no me convence eso en absoluto. Último recurso. Unificación de un 3% de potencia. Al comienzo un punto. La unificación disminuye. Vale. Luego ofensiva, defensiva. Tenemos aquí lo que viene siendo una unificación del 5%, pero disminuye otra vez. Así que no, no me interesa. Luego tenemos control. Control, 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 control. Resto infalible. Eso me gustaría a mí verlo, ¿eh? Bonificación de un 3% de precisión, pero el consumo de la resistencia baja. Es que no quiero que baje nada, tío. En verdad. A ver, bonificación, pero la potencia disminuye un 5%. Somos más precisos, pero a cambio de qué, ¿no? De momento, pues, no hay nada que me interese. La verdad. Y aquí en agilidad tampoco hay nada. Así que, me quedo con lo que tengo. Que está bien. Podríamos cambiar de raqueta ya de paso. Y cambiarnos de ropa. Aunque todo eso lo veremos en el próximo capítulo. Que lo haré yo fuera de cámaras. Y nada, espero que os haya gustado como siempre. Muchas gracias por ver el vídeo. Yo llevo grabando 1 hora 36 minutos ahora mismo. Me cago en panini bastante. Espero recortar mucho el vídeo. Aunque no creo que sea posible recortarlo tanto como yo espero. Y llegar a la hora. Pero, bueno, lo intentaré. Lo dicho, muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. ¡Ah! Espérate, adiós. Todavía no. Porque quiero ver el tema del ranking. Y estamos en el ranking de... ¡Ojo! ¡Ojo! Ojo que estamos en el ranking 38. Me gusta, me gusta, me gusta. Lo de a medio camino era verdad. O sea, supongo que hemos superado el tema del ranking del top 50, ¿no? Ojo en ranking 38. Pepito el loco está zumbadísimo, chaval. O sea, que ya podemos jugar. Podemos jugar el de Río de Janeiro en el próximo capítulo. Y quizás, ¿quién sabe si lo ganamos? Que no creo, ¿vale? O sea, si lo de querer ganarlo no lo sé. Pero si lo ganamos, no sé si notarán los puntos suficientes como llegar al puesto 8 requerido para jugar en París en la final de la Champions, ¿no? Así que, molaría. De todas formas, sea lo que sea, espero llegar. Espero llegar, no. Es que me cago en todo. Tengo el ranking ya 38. Espero llegar a Melbourne, al AO. Así que, eh... Espero llegar y jugar en el próximo capítulo nuestro primer torneo de 3 estrellas. Y nuestro primer torneo Gran Slam. Así que, hey, tengo ganas, tengo ganas. Sí, señor. Me ha gustado mucho esta subida de 32 puntacos. Madre mía, tope. Abajo del español Luis Ferra. En fin, lo dicho, que muchas gracias por verlo. Un saludo y hasta más ver. Adiós.